Por eso que aprendí Porque no sé mal, tiene mal, se siente bien Sé mayores, y son más avenidas A ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo de ti, por ser la luz del otro lado de la luna Contigo de ti, tu presencia con la gracia, oh la vida Contigo de ti, yo puedo un beso ser más dulce y más profundo Y puedo irme mañana mismo desde el punto Las cosas buenas, yo contigo lo fui Y contigo aprendí Y contigo de ti, tu presencia con la gracia, oh la vida Y contigo de ti, tu presencia con la gracia, oh la vida Y contigo de ti, tu presencia con la gracia, oh la vida Si te aportes, te aportes, te aportes Y contigo de ti, tu presencia con la gracia, oh la vida El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo